Mientras tanto vamos nosotros a conversar con Sergio Berni, Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. ¿Cómo le va, Ministro? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo está usted? Escucho muy bajito. A ver si nuestro operador, Leo Pillows, ¿ahí mejoró un poco, Ministro? Sí, sí, ahí estamos. Ah, bueno, 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 gracias por atendernos. Ministro, el otro día había habido un corte en Puente Porredón, a ambos lados, solíamos verlo en los cortes, no sé qué pasó. Sí, cambió nuestra imagen del Gobierno Nacional, por lo tanto es su responsabilidad del Gobierno Nacional y tiene esa metodología de trabajo. ¿Qué cambio hubo? No me di cuenta. Sí, cambió el Ministro, por ejemplo, entre otras cosas. ¿Cómo cambió el Ministro? Claro, Puente Porredón es una jurisdicción del Gobierno Nacional y el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Seguridad, ha adoptado esa actitud. Cuando nosotros teníamos cortes, estábamos todos los días trabajando para impedir los cortes, sacando los piqueteros de la ruta, en la Panamericana. Bueno, la decisión de la Ministra de Seguridad es otra, que se queden ahí. Ahora, hubo un cambio en el que usted, porque usted la última vez se presentó personalmente en el Puente Porredón, esta vez le dijeron, Puente Porredón, no te metas más, ¿es eso? No, 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 nadie me dijo nada. Simplemente la otra vez, cuando interferí, me dijeron que eso era invadir jurisdicción, entonces, bueno, lo respetó a sus decisiones. Entonces, ¿y usted ve que es distinto, digamos, que la política del Gobierno Nacional, o en todo caso, es dejar correr los cortes? Yo el otro día la escuché la Ministra decir, por suerte se iban a quedar siete horas y se quedaron tres horas. Bueno, son diferentes definiciones. Cada Ministro asume la responsabilidad de la manera que cree que es la mejor. Nosotros entendíamos que la libre circulación es un derecho retirando a los ciudadanos y en ese sentido trabajamos en consecuencia. ¿Cuántas veces se han habido desalojando la Panamericana? ¿Cuántas veces se han habido desalojando la General Paz? ¿Cuántas veces se han habido desalojando el Puente Porredón? Al menos que haya una orden judicial que impida que eso se haga, siempre avanzábamos en ese sentido. Y aparte hacíamos permanentemente reuniones con los jueces federales para que entendieran que esa modalidad de corte no se podía permitir en una Argentina que pretende ser normal. Ministro, uno percibe, digamos, evidentemente diferencias quizás ideológicas o de metodología que usted plantea muy abiertamente. Lo que a mí me sorprendió, sobre todo hace un par de semanas, en la víspera de lo que fue el acto por el 24 de marzo, fue que usted planteó algo que era ya directamente una crítica al Presidente de la Nación, Alberto Fernández, diciendo que durante años había tirado piedras y que ustedes se habían quedado, digamos, al kirchnerismo cuando él era crítico al kirchnerismo. Da la sensación de que hay también, digamos, una cierta insubordinación o un cierto desautorizar al Presidente. Y después uno ve que al día siguiente de eso usted está sentado en primera fila en un acto que conduce Cristina Kirchner por el acto del 24 de marzo. Da la sensación de que pegarle al Presidente no tiene consecuencias dentro de su espacio político. Primero, yo no le pego al Presidente. Lo único que digo es, en toda una pregunta yo contesto. Esas son dos cosas totalmente distintas. Criticarlo, criticarlo. Me corrijo el término porque puede tener... Primero, yo no le pego a nadie. No, criticar, criticar, criticar. Segundo, no soy obsecuente de nadie. Tercero, pienso como pienso. Cuando quieran debatir, debatimos. Y cuarto, a veces no es que pienso distinto al Presidente, sino que yo creo que al Presidente le mienten en materia de seguridad. ¿Le mienten o mienten? No le entendí, perdóneme. Yo creo que al Presidente le mienten porque no puede ser que tengamos los problemas que tenemos con las fuerzas federales en la provincia de Buenos Aires, que vienen arrastrándose hace varios meses. Pero bueno, es un problema y es una decisión del Presidente. En la provincia de Buenos Aires las fuerzas federales no están desplegadas, como dice la ministra que están, no están coordinadas, como dice la ministra que están. Es una mentira. Y además, bueno, usted lo ha visto. La ministra diciendo que coordina con los intendentes en vez de con la provincia de Buenos Aires. Usted sabe que los intendentes no tienen ningún mecanismo de injerencia para poder coordinar la policía de la provincia de Buenos Aires con las fuerzas federales. Eso genera un trastorno en una provincia que además de atravesar la pandemia viral, tiene una enfermedad endémica que es la inseguridad. Entonces, cuando nosotros decimos lo que decimos, lo decimos porque tenemos un compromiso con los bonaerenses, tenemos un compromiso con la sociedad que tiene que ver con... Y usted me preguntaba diferencias ideológicas. Las diferencias ideológicas que puedo tener con la ministra de Seguridad de la Nación son mínimas al lado de las diferencias ideológicas que puedo tener con el gobierno de la ciudad. Sin embargo, yo con el gobierno de la ciudad me siento todas las semanas y trabajamos, y trabajamos permanentemente articulando de un lado y del otro la General Paz y prácticamente trabajamos como si fuera una sola policía. Sin embargo, eso no lo podemos hacer a nivel nacional y me parece que hay algunos funcionarios que anteponen sus intereses personales o sus caprichos personales por encima y por delante del bien del conjunto de la sociedad. Bueno, los bonaerenses no somos tontos, los bonaerenses tenemos memoria y bueno, sabremos lo que tenemos que hacer. Estamos hablando con Sergio Berni, el ministro de Seguridad de Buenos Aires. Ahora, ¿cuántas fuerzas de seguridad nacionales hay en la provincia de Buenos Aires? No sabemos, nadie sabe. ¿50.000, 45.000? Nadie sabe. De fuerzas nacionales nadie sabe. Digo, eso es un uso, un recurso raro, ¿no? Porque si no se hablan no saben dónde están. Es una cuestión de hablarse o no hablarse. Mire, nosotros cuando yo estaba, cuando yo era secretario de Seguridad de la Nación, nosotros teníamos 4.000 efectivos permanentemente en la provincia de Buenos Aires. Ah, 4.000, es otro número. Teníamos 4.000 efectivos en la provincia de Buenos Aires y no necesitaba ni siquiera hablar con quien era el ministro de ese momento. Primero el doctor Casar y después el ministro Granado. Nosotros trabajábamos perfectamente, inclusive teníamos nuestras oficinas también en la provincia de Buenos Aires para poder tener una mejor coordinación y hacer una mesa operativa conjuntos y desde ahí sacar el mayor provecho bien tan escaso como son las oficinas. Sí, claro, las oficinas. Sí, sí. Exactamente. Ahora, suena, es raro, ¿no? La verdad, digo, no se pueden sentar a una mesa, no se pueden conversar. ¿Sabe qué pasa? Para bailar un tango necesito dos personas. Pero bueno, son definiciones que ha tomado este Ministerio de Seguridad de la Nación y bueno... Pero el Ministerio de Seguridad usted entiende que el Poder Ejecutivo es unipersonal, en todo caso es el presidente de la Nación y el poder está delegado en Sabina. Yo creo que no le dicen la verdad al presidente, le dicen que hay tal o cual cantidad de gendarme, le dicen que pueden articular perfectamente. Mire, usted de seguridad obviamente no conoce nada, como yo no conozco el periodismo, su profesión es el periodismo. Si le hago una pregunta, ¿usted se cree que el Gobierno Nacional puede coordinar seguridad a través de los intendentes? Eso es una locura, eso es faltarle respeto a los bonaerenses y mentirle al presidente. El presidente no tiene por qué saberlo, pero si bueno, cualquier persona que pueda creer, que puede coordinar la seguridad a través de los intendentes, me parece que está mirando otra película. ¿No hubo nunca una conversación con Kicillof en que el gobernador le dijera Sergio, baja un poco los decibeles, no hagamos esto público, hay mucho malestar en casa de gobierno? No, el gobernador cuando nosotros asumimos no va a pedir una sola cosa, que defendamos los intereses de los bonaerenses. Y lo único que estoy haciendo, y le vuelvo a repetir, esto no es una crítica personal, esto es un relato de una situación actual que impacta negativamente en la vida de los bonaerenses y por eso tengo el derecho de defenderlo. Yo lo escucho hablar tanto de los bonaerenses y pienso que quiere ser candidato en Provincia de Buenos Aires. Mire, cualquiera de nosotros, los que somos militantes, tenemos muy en claro que quién decide quiénes son los candidatos, la estrategia electoral y cómo nos vamos a parar de frente a las próximas elecciones, si soy gobernador de la provincia. ¿Se lleva bien con Kicillof? Porque uno pensaba a priori que ustedes son como ideológicamente vienen de lugares distintos. Mire, la verdad que esto, cuando me preguntan eso, siempre contesto exactamente lo mismo, la política y la gestión no es un club de amigos, ya tuvimos un club de amigos hace cuatro años y así nos fue, la gestión tiene que ver con asumir responsabilidades, con estar permanentemente, como decíamos recién, defendiendo los intereses de los bonaerenses en las áreas que a cada uno le competen. ¿Pero se llevan bien? A mí la seguridad, mire, no es una cuestión de llevarse bien, si el gobernador tuviera algún inconveniente, obviamente que tiene toda la potestad para poner y sacar a los ministros que creen que es necesario. ¿Y ministro, usted habla con Cristina Kirchner? Sí, claro, hablamos con Cristina Kirchner. ¿Frecuentemente? ¿Cómo? ¿Frecuentemente? Sí, a veces que la vicepresidenta le necesita. Está bien, ¿pero es frecuente? No sé a qué le llaman frecuente, pero tampoco creo que eso sea un tema relevante para una situación en la cual estamos atravesando. ¿Qué situación estamos atravesando? Usted es un llamado muy dramático a un cierre total por tres semanas. Mire, la verdad que no es dramático. Yo creo que primero uno tiene que tener una cierta coherencia a lo largo de la vida. La Argentina eligió un camino que podemos discutirlo o no lo podemos discutir. Yo creo que, yo estoy muy acostumbrado a trabajar en equipo, no hay nada, no hay trabajo más en equipo que un cirujano cuando está en el quirófano que tiene que coordinar con la anestesista, el primero, el segundo ayudante, la instrumentadora, las enfermeras circulantes, todo una orquesta. ¿Usted hacía cirugías de qué? ¿Cómo? ¿Usted hacía cirugías de qué? ¿Qué tipo de cirugía? Yo fui hace 32 años, que soy cirujano, hice la residencia en el hospital militar y de ahí me fue el sur. Y de ahí trabajé toda mi vida en un hospital, en el hospital más austral de la Argentina continental, el hospital San Luca del 28 de noviembre. Y también en el hospital de Río Turlo, que estaba ahí muy altísimo. ¿Haciendo cirugías? Sí, cuando uno va a esos lugares no solamente hace cirugía, hace todo, es médico, hace todo. Pero esto lo que quiero decirle es que nosotros tenemos que tener coherencia a la hora de plantearnos una estrategia frente a la pandemia. El año pasado los argentinos, y le puedo decir, podemos discutir diferentes tratamientos. Hay un aforismo médico que dice usted en un Ateneo junto a tres médicos y tiene cuatro diagnósticos. Podemos tener diferentes miradas, podemos estar de acuerdo o no con la manera de abordar la pandemia. Lo que no podemos hacer es incoherente. Si nosotros, el año pasado, y sígame y dígame si estoy equivocado, el año pasado, en marzo, teníamos apenas 30% de contagios promedio por día en el AMBA y teníamos apenas el 9% de las camas de terapia intensiva ocupadas y fuimos a una cuarentena estricta, como hoy que no tenemos camas y tenemos más de 15.000 contagiados por día, vamos a seguir alegremente haciendo lo que hacemos por el temor a las encuestas o el temor a lo que pueda pensar la gente. Quien gobierna tiene una responsabilidad del gobierno que es cuidar el bien común y no hay nada más preciado y no hay bien jurídico mejor tutelado para la Constitución Nacional que la vida. La vida es irreversible. Todo lo demás lo podemos discutir, lo podemos discutir. Pero la implicancia es que el gobierno, lo que usted está sugiriendo es que el gobierno nacional, por mirar encuestas, no está tomando la decisión que tiene que tomar. No, yo creo que hay un fuerte lobby por parte justamente de la oposición que primero no tiene responsabilidad del gobierno, segundo... Está bien, pero la decisión es del gobierno nacional. Bueno, esperemos a ver qué dice el gobierno nacional. Yo creo que tenemos que ir, tenemos que ser coherentes y ir por el mismo camino que hicimos el año pasado. Entonces, que tuvimos 150 días de cuarentena para que entonces nosotros hicimos un esfuerzo, los argentinos hicimos un esfuerzo. Bien hecho, me parece que la pandemia ha puesto a rodillas a la gran mayoría de los países. Si hay algo que no pasó en la Argentina, porque el sistema de salud no corapsó y si el sistema de salud no corapsó es porque hubo una estrategia de abordaje de la pandemia. Usted no puede un año decir una cosa y después al otro año hacer otra. Si nosotros tuvimos esa visión estratégica de ir por ese camino, lo que tenemos que hacer ahora es retomar ese camino y deshacerla. Le vuelvo a repetir, con una diferencia. Cuando tomamos esa decisión el año pasado teníamos 30 contagios por día y teníamos más de 15.000. En aquella oportunidad teníamos apenas el 9% de camas de terapia intensiva ocupada y hoy tenemos el sistema de salud de la provincia, de la ciudad de Buenos Aires absolutamente colapsado. Yo creo que me gustaría que, si tiene alguna duda, juegue conmigo y llame a los principales prestadores de salud de la ciudad de Buenos Aires. No, ya estuvimos hablando, que es tranquilo, que es la cobertura que hacemos cotidianamente, pero sí. Usted sabe que el gobierno de la ciudad, los porteños tienen el 82-83% de sus habitantes bajo el régimen de una medicina privada. Por lo tanto, todo lo que sucede en la ciudad de Buenos Aires después se va trasladando hacia el interior. Sí, pero la decisión es del gobierno nacional. Lo que usted está planteando es que el gobierno nacional tiene que ser coherente con sí mismo y cerrar por tres semanas. Absolutamente. No tengo ninguna duda de que hay que cerrar tres semanas, por lo menos tres semanas. Y la verdad que tiene que ser, no podemos estar que esto sí, esto no. La cuarentena es cuarentena, si no es cualquier cosa. Sergio Berni. Nosotros tenemos que hacer cuarentena, no cualquier cosa. Sergio Berni, Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. Muchas gracias por atendernos. Por favor, saludos. Adiós. Bien, ampliando, Sergio Berni, sus diferencias, no solamente ya a la cuestión de seguridad, donde plantea nuevamente que si hay cortes por todos lados es porque él se corrió y decidió que deja que la jurisdicción sea de la Ministra de Seguridad, sino ampliándola a no le tengas miedo a Alberto Fernández a las encuestas y cerrá lo antes posible, como vos de la Provincia de Buenos Aires también, ¿no? Sí, dos cosas. Me parece que trata de mentirosa nuevamente a la Ministra de Nación, a Sabrina Freddy, porque dice le miente al presidente. Ya no hay como, ya ni siquiera lo disimula. Y lo otro es esto de la decisión, vos le decías, la decisión de Nación, pero no quiere avanzar. Ahí se frenó sobre avanzar frente al presidente Fernández. Claro, pero lo dejó muy sugerido, lo deja muy abierto. O sea, de quién es la decisión, no hay que tenerle miedo a las encuestas, tomen la decisión que tengan que tomar, deja arriba de la mesa que él está hablando a Alberto Fernández, ¿no? Un minuto para las 8 de la mañana.